Vi hace días un comentario en Facebook en donde una persona decía Yo estoy aprendiendo macros, pero se me hace confuso. Yo le respondí, esto sucede cuando queremos desarrollar macros sin entender previamente la lógica de programación. ¿Y cuál es el camino correcto para aprender esa lógica? Un curso de macros. En este canal tengo un curso de macros desde cero para aprender macros en Excel. Entonces, ¿qué vamos a ver en este video? Vamos a ver una macro para validar campos vacíos de cualquier formulario. Una macro debe tener un objetivo. Y si la macro cumple con su objetivo, es una macro bien hecha. Aquí tengo dos botones. Cada uno de los botones manda un formulario. Este formulario tiene 12 controles de texto. Ahora bien, imagínense que ustedes quieren validar los campos vacíos antes de dar de alta una información. Si ustedes dan clic aquí en el botón aceptar, la información se daría de alta en una tabla. En este video no vamos a ver esa macro. Pero lo que sí vamos a ver es cómo, de manera sencilla, y con una sola macro, validar cada uno de los controles y no poder avanzar hasta que los controles tengan valores. Ahora bien, abrimos el segundo formulario y aquí tenemos seis controles de textbox y un combo box. Aquí también, si damos clic en el botón aceptar, lo que tenemos que hacer es validar previamente que los campos estén llenos y solamente si tienen información, avanzar. Si no tienen información, no vamos a poder avanzar. Pero ahora, cuando ustedes desarrollan macros, tienen que evaluar cada uno de los controles y en cada uno de los formularios tienen que evaluar lo mismo. ¿Qué es lo que hice para este video? Una macro que puedes utilizar en cualquier formulario se adecua a cualquier cantidad de controles y te dice cuántos están vacíos y además te marca en un color naranja los que están vacíos. ¿Y con esto qué logramos? No repetir una macro n cantidad de veces por cada formulario, sino tienes una sola macro y no importa cuántos formularios tengas, cada uno de esos formularios va a mandar llamar a la misma macro y con eso nos ahorramos tiempo en escribir macros para cada uno de ellos. Mi nombre es Sergio y te doy la bienvenida a Excel e Info, el único canal que te hace ser más productivo en Excel. Veamos ahora cómo creamos la macro. Nos vamos a la ficha programador, Visual Basic y aquí en la parte izquierda tenemos los dos formularios. Bien, doy clic derecho y le digo Insertar Módulo. Aquí tenemos esta opción que nos obliga a declarar variables. Vamos también a ponerle otra opción que sea Option Private Module ¿Y esta opción de qué nos sirve? Lo que nos va a ayudar es a que si ustedes entran aquí a Vista Macros no aparezcan las macros de ese módulo aquí en esta lista. Sí podemos mandarlas llamar desde otras macros pero no desde este formulario. Y la macro se va a llamar Sub Validar Vacíos. Vamos a validar cualquier control de texto y de combo box que se encuentre en cualquier formulario. Vamos a declarar un par de variables. La variable FormActivo que esta variable nos va a detectar el formulario que esté activo es decir el formulario que mande llamar esta macro de tipo UserForm Después también con DIM la variable MiControl de tipo Control y esta variable nos va a guardar cada uno de los controles del formulario. Muy bien ahora con Set a la variable FormActivo le guardamos el siguiente valor BBA o la biblioteca de BBA UserForms o la colección de formularios y el formulario con el índice 0 es decir el que esté activo en ese momento y ahora la variable ControlesVacíos va a ser igual a Empty o Vacío Muy bien se han de preguntar ¿Por qué la variable ControlesVacíos no se declara aquí? Muy sencillo porque esta variable va a ser pública es decir el valor que tenga la variable ControlesVacíos como va a ser público se va a poder mandar llamar desde este formulario o desde otro puesto que ese valor va a quedar público para todas las macros de este archivo y como es obligatorio declarar variables aquí arriba fuera de la macro declaramos la variable de tipo pública ControlesVacíos aquí tenemos este formulario y el formulario tiene varios controles vamos a utilizar un ciclo de tipo ForEach para recorrer cada uno de los controles del formulario y primero evaluar si es un textbox vamos a evaluar si está vacío o si es un combo box me voy a la macro y entonces con el ciclo ForEach por cada mi control en form activo punto controls o la colección de controles y después next mi control aquí vamos a recorrer cada uno de los controles del formulario y como un formulario puede tener diferentes tipos de controles primero vamos a hacer una validación para detectar el control textbox ¿cómo lo hacemos? le digo if o si le decimos type of esta instrucción nos va a ayudar a validar un tipo de control type of mi control is msforms punto textbox espacio den aquí que le estamos diciendo si el tipo de o if type of si el tipo de control que es cada uno de los controles del formulario es de la colección msforms un textbox si el primer control es un textbox entonces ahora vamos a validar si está vacío le decimos if mi control punto value es igual a vacío ven o entonces en caso de que esté vacío entonces a la variable controles vacíos le asignamos el valor de controles vacíos más uno y esto por qué porque al finalizar la macro queremos saber la variable controles vacíos qué valor nos va a guardar si ningún control está vacío entonces la variable va a ser cero si uno o más controles están vacíos la variable va a valer la cantidad de controles que estén vacíos y después si el control está vacío entonces mi control punto backcolor es igual a bba punto y la función rgb el color que vamos a elegir es 237 coma 125 coma 49 y si te preguntas de dónde tomo este color de tipo rgb de acá doy clic derecho en una celda en blanco formato de celdas aquí me voy a relleno elijo este color le digo más colores y aquí está de tipo rgb 237 125 49 ese color voy a elegir aquí para que se ponga de fondo del control en caso de que esté vacío muy bien else o sino es decir si no está vacío ¿qué hacemos? mi control punto backcolor es igual a bba punto bbwhite es decir si no está vacío quiero que el fondo se ponga blanco y cierro el if con endif ahora bien este if primero nos evaluó esto y acá le ponemos else o sino este else corresponde a este if aquí entonces le dijimos si el tipo de control es igual a textbox y además está vacío o no hacemos esto else o sino ahora vamos a evaluar si el control es un combo box igual if type of o si el tipo de mi control is msforms punto combo box den o entonces y aquí ahora si el control es un combo box vamos a validar otra vez si está vacío si está vacío sumamos en uno a la variable le ponemos el color naranja en caso de que no esté vacío se pone en color blanco copio ese código lo pego acá intento este código en caso de que sea un combo box también validamos si está vacío en caso de que esté vacío sumamos en uno ponemos naranja si no está vacío entonces lo ponemos en color blanco y cerramos el if que sería este bloque ahora aquí iría else es decir si no es un combo box entonces simplemente no hacemos nada y cerramos el if con endif y además cerramos también otro endif aquí este endif es para este bloque if y aquí vemos la importancia de tener un código indentado vemos por bloques aquí por ejemplo de for a next todo este código entra en ese bloque aquí de este if al else este código entra en este bloque si no quieres o no sabes intentar recuerda que en mi add-in excel e info en la sección desarrollador tenemos la herramienta indentación de código aquí pegas tu código das clic en intentar y automáticamente la herramienta te va a poner las tabulaciones con respecto a cada estructura de control y bien ahora si quiero correr esta macro la de validar vacíos doy clic aquí y me dice subíndice fuera del intervalo doy clic en depurar y si te preguntas por qué esta línea se pone amarilla es por una razón el error dice subíndice fuera del intervalo como aquí tenemos la colección de formularios el índice cero pero como no tenemos ningún formulario activo es por eso que no lo encuentra y dice subíndice fuera del intervalo es por eso que esta macro tiene que ser llamada desde un formulario entonces nos vamos aquí al formulario 1 clic derecho en el botón aceptar y aquí vamos a escribir la macro para mandar llamar a esa macro le decimos call validar vacíos y recordemos que la macro validar vacíos utiliza utiliza la variable pública controles vacíos que nos dice cuántos controles hay vacíos en el formulario entonces aquí vamos a decirle if o si controles vacíos que es la variable mayor que cero den o entonces si tiene uno o más controles vacíos se muestra el siguiente mensaje mcgbox y en texto le ponemos hay espacio ampersand la variable controles vacíos para que nos diga cuántos hay y después el texto controles vacíos punto no se puede continuar cierro comillas bb exclamation else o si no es decir si no hay controles vacíos mcgbox aquí le ponemos continuar que aquí sería la ejecución de la macro que ustedes quieran bb information o puede ser tu macro y aquí tu código puede ser para que la información de los controles se guarden en alguna tabla cierro el if con end if vamos a probar lanzo el formulario 1 aceptar y me dice hay 12 controles vacíos no se puede continuar ingreso valores en los 12 textboxes aceptar y ahora dice continuar o la macro que tu quieras que haga vamos a hacer lo mismo con el 2 bien me voy aquí otra vez al botón copio la misma macro del botón control c me voy al formulario 2 clic derecho ver código pego la macro y funciona de la misma manera vamos a ver corre el formulario 2 aceptar y me dice hay 7 controles vacíos porque son 6 textbox y este combo box lleno los valores o los controles aceptar ahora me dice que hay 1 que es el combo box aceptar y listo aquí en este video viste una macro que te va a ayudar a optimizar y a ser más productivo ya que en lugar de que tu hagas una macro para validar cada uno de los controles te estoy regalando una sola macro para que la reutilices y esta macro pueda ser parte de tu biblioteca personal es decir cada vez que tu hagas un formulario utilizas esta macro y en lugar de escribirla cada vez por cada formulario la reciclas y así eres más productivo que además ese es mi objetivo ayudarles y por supuesto que ustedes vean más los videos de este canal si el video te gustó por favor regálame un like y suscríbete a este canal si aún no lo has hecho además de activar la campanita si quieres que YouTube te avise cuando publique un video nuevo me ayudas mucho si compartes esta macro en tus redes sociales para que más personas sepan que pueden optimizar macros en Excel y ser más productivos además de aprender en este canal Excel inteligencia de negocios y por supuesto macros mi nombre es Sergio hasta la próxima